San Pablo presenta La reflexión del pan de la palabra Febrero 2014 David, pecador pero no corrupto En una de sus primeras reflexiones como sumo pontífice El Papa Francisco exhortó a los fieles Para no tener miedo de reconocerse pecadores Pero si tener cuidado de no ser corruptos Pecadores pero no corruptos Quien es capaz de reconocer sus pecados Es capaz también de enmendarse Una persona corrupta en cambio Ni reconoce sus culpas Ni está dispuesta a corregirse Pues carece de rectitud El rey David fue un pecador Pero no corrupto Cometió delitos y tuvo errores Pero supo arrepentirse Y trató de reparar el mal cometido Cuando se dio a la tentación de hacer Un censo de los israelitas Dejando de lado la plena confianza en Dios Que distinguía a su pueblo Pronto recapacitó y se arrepintió De haber hecho ese recuento El Señor por medio de un profeta de nombre Gat Le propuso escoger entre tres castigos O tres años de hambre en el país O tres meses de acoso por parte de sus enemigos O tres días de peste en su territorio David escogió esto último Pero la peste fue tan devastadora Que murieron siete mil hombres del pueblo Él entonces suplicó al Señor en estos términos Soy yo el que he pecado Soy yo el culpable Pero estas ovejas ¿Qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí Y sobre la casa de mi padre Dios acogió la súplica de David Y por medio del profeta Le pidió construir un altar A manera de propiciación También nuestros pecados personales Repercuten negativamente sobre los demás Arrepintámonos sinceramente Y hagamos penitencia Por cada una de nuestras faltas A los mandamientos de Dios Seamos mejores Y el mundo mejorará La palabra en tu vida Luego de haber iniciado su vida pública Jesús hizo una visita al pueblo Donde se había criado Pero la gente de Nazaret Se mostró escéptica Y hasta agresiva contra él Tanto que Jesús pronunció ahí La famosa sentencia De que nadie es profeta En la propia tierra Con todo y ese riesgo De no ser aceptados Los creyentes Hemos de proclamar el Evangelio En todas partes Esta es una producción De Grupo Editorial San Pablo México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!